A lo largo de la historia, múltiples autores se han preguntado qué fue antes, si el huevo o la gallina. Trataremos de dar una solución a este enigma a través de la biología. Pensemos primero qué partimos de la primera gallina. Tenemos que buscar dentro de todas las gallinas existentes cuál fue la primera que tenía las características de las gallinas. Para ello debemos tener en cuenta la teoría de la evolución, que nos dice que los seres vivos cambian y se adaptan a lo largo del tiempo, eso sí, a lo largo de mucho tiempo, tiempo geológico. Si representamos en un diagrama todas las posibles gallinas, veremos que alguna de estas líneas no llega hasta la actualidad. Estas son gallinas que se han extinto y que no tienen representantes hoy en día. Además podemos ver otros tipos de aves que han llegado hasta la actualidad. En este árbol se representan los diferentes tipos de gallina, por ejemplo cambiándoles el color de las alas, aunque todos ellos se pueden considerar gallinas. Y paralelamente existen aves que comparten algún tipo de parentesco con las gallinas, pero ya no son gallinas. Si buscamos entonces la primera gallina, tenemos que darnos cuenta que esta gallina apareció como resultado de un cambio, un cambio en su ADN que se denomina mutación. Pero este cambio en el ADN ha tenido que surgir necesariamente en el momento en el que se concibió esta primera gallina. Es decir, el momento en el que se produjo la mutación fue cuando se fecundó el huevo. Así que necesariamente el campeón tiene que ser el primer huevo. Pero ojo, porque este primer huevo también surgió en un momento determinado de la historia biológica. Hoy en día sabemos que las gallinas descienden de los dinosaurios y que ya los dinosaurios ponían huevos. Así que tendremos que remontar más atrás en el tiempo para poder observar cuál fue el primer ser vivo que puso huevos como los de las gallinas. El primer ser vivo que puso un huevo como el de las gallinas lo hizo hace 340 millones de años. Era un reptil anterior a las tortugas, a los dinosaurios, a los pterosaurios y a los pájaros, del que de hecho descienden todos ellos. Este reptil vivió en una época denominada carbonífero. Y a diferencia de sus ancestros, era capaz de poner un tipo de huevos muy característico. Huevos con cáscara dura, que no tenían, por ejemplo, los anfibios que le precedían, ni los peces. El huevo con cáscara dura tiene dos envolturas, siendo la más externa dura. En su centro está la yema donde se desarrolla el embrión. El éxito evolutivo de este tipo de huevos radica en que su cáscara está mineralizada y supone una especie de escudo que impide que se rompa en el momento de la puesta y también reduce la pérdida de humedad. Este tipo de huevo es tan importante que muchos reptiles pueden poner huevos incluso en zonas donde la desecación es muy intensa. ¡Gracias!